Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, en el vídeo de hoy esta incubadora va a centrar nuestra atención. ¿Por qué? Porque últimamente me hacéis llegar vídeos y fotos de vuestras incubadoras y prácticamente, aunque no por tamaño, tienen este diseño, esta ubicación de componentes. Y por eso hoy, ya que sois tantos los que optáis por hacer esta forma de incubadora, vamos a deciros algunas cosillas para mejorarlas. En incubadoras de este tamaño, incluso un poco más grandes, no es precisamente el diseño que nosotros solamos utilizar, pero siempre decimos lo mismo. Si os funciona bien la temperatura y la humedad relativa, pues para adelante. Al fin y al cabo, es lo que realmente importa. Aparte, como ya sabréis si habéis seguido nuestro canal y otro vídeo, pues evidentemente otras cosas a tener en cuenta, pero sobre todo los parámetros de incubación. Vamos a detener la imagen aquí, la dejamos aquí parada, que es lo que nos interesa. Y como veis, en una incubadora pequeñita, así tal cual, está por ejemplo de corcho con algunos revestimientos que la parte de dentro se pueda limpiar mejor, que pueda ser más higiénica durante las diferentes incubaciones y demás, y que también además sirve para aislar mucho más todavía a la hora de mantener la temperatura, pues podemos decir que fijaros, en una incubadora tan pequeñita como estáis viendo, os podéis hacer una idea por el tamaño, por ejemplo, del ventilador y la bombilla, ahí caben nada más y nada menos que 30 huevos en ese espacio tan reducido. Quizás algunos menos, porque el recipiente de agua está sobre esa huevera de cartón y está quitando un espacio que puede ser muy valioso. Por eso lo primero que yo haría es elevar ese recipiente de agua y así dejar espacio para que donde está posado quepan los 4 huevos aproximadamente de espacio que está quitando. Eso sí, tendría que volver a medir la humedad relativa, porque al cambiarlo de espacio o subirlo, puede también variar esa humedad relativa que antes teníamos en un principio. Recuerda que cualquier cambio en el interior puede traernos cambios también en los parámetros. Después, hablando del ventilador, pues ya digo que no es la forma en la que solemos colocarlo, pero como el espacio es tan pequeño, tan reducido y la bombilla está tan centrada en esa situación referente a la bandeja de huevos, pues que mientras que nos dé la temperatura, lo que pasa es que sí lo pondría un poquito más pequeño. No necesitamos tanto movimiento de aire, porque nosotros hemos fabricado incubadoras así, tal cual la estáis viendo, pero sin el ventilador y ha funcionado perfectamente sin él, porque todos los huevos están a la misma altura y la bombilla está muy bien centrada. Y la bombilla, ahí en un espacio tan reducido, con unos 25 vatios de potencia tan solo, nos puede valer. Ya después, aunque no se vea en el tema de la renovación del aire, pues puede que la tapa no quede hermética a la hora de cerrar la incubadora. Si es el caso, pues yo solo le haría un agujerito en uno de los laterales, casi a la altura de los huevos. Simplemente eso, siempre que la tapa no quedara hermética. Si quedara hermética la tapa referente a la incubadora, pues aparte de ese agujerito en la parte de abajo, haría en el otro lateral, en la parte de arriba, otro para que así hubiera una buena circulación del aire. Pero nunca detrás del ventilador, si decides ponérselo. ¿El motivo? Pues simplemente el evitar que se fuerce la entrada o salida de aire al interior. Y si la temperatura exterior es demasiado diferente a la de dentro, pues evitar corrientes de aire a diferentes temperaturas dentro de la incubadora. Para evitar que nos vuelva loca la sonda del termostato y así su posible lectura errónea. Ya te decimos que no es una distribución de componentes que nosotros solamos utilizar. A nosotros ya sabéis lo que nos gusta a la hora de diseñar la incubadora. Si sois asiduos a nuestro canal, si no os invito a que le echéis un vistazo a las que hemos hecho paso a paso. Pero que lo importante es que los parámetros de incubación estén dentro de ese margen que nos permitan tener buenos resultados. Una temperatura en torno a los 37,7-37,8 grados centígrados y una humedad relativa alrededor del 60%. Teniendo esto controlado y algunas cositas más, vamos a tener seguro buenos resultados de incubación. Y fijaros, con este tamaño de incubadora podemos meter nada más y nada menos que 30 huevos. Una cantidad bastante aceptable. Pues por hoy nada más. Analizando esta incubadora desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Como siempre, animaros a que os suscribáis a nuestro canal y daros las gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video.